Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole, ¿cuál es su nombre? Josefina Hernández de Bloncho. A usted la llaman Chispa, ¿cierto? Sí. Bueno, la llamaremos Chispa, Chispa Hernández. Chispa. Sí, es mi sobrenombre que me pusieron desde niña. Señora Chispa, ¿dónde y cuándo nació usted y qué edad tiene específicamente en este momento? Ok, nací en Caracas, en la clínica Rossetti de esa época, el 31 de marzo de 1932. O sea, que llevo 86 años en este mundo. Señora Chispa, ¿cuál es su profesión o cómo le reconocen a usted en su comunidad a lo largo de estos años? Bueno, me reconocen más como pintora, porque pinto, estudié pintura en la universidad, me gradué de arte y es como me conocen. Tengo pinturas en la colección del museo de aquí y en varios lugares. Excelente. Chispa Hernández, ¿cómo se llamaban sus padres? Anita Espinal de Hernández y mi padre era el menor de los varones de la familia Hernández, era José Benigno Hernández. Hernández Escalona. Chispa, ¿qué vínculo familiar tenía específicamente su papá con el venerable venezolano el doctor José Gregorio Hernández? Hernández Era el hermano menor de José Gregorio Hernández, de madres distintas, porque la madre de José Gregorio murió estando esos niños muy chiquitos. Y fue mi abuela en realidad la que los creó, porque creo que José Gregorio tendría unos siete, ocho años, algo así, cuando murió su madre. Entonces, y los demás eran más chiquitos, él era el mayor. Entonces, se criaron muy unidos todos. La segunda esposa, la primera esposa era de apellido Cisneros. La segunda esposa, que es mi abuela, de apellido Escalona. Entonces, Chispa Hernández, usted es sobrina directa del doctor José Gregorio Hernández, ¿cierto? Exacto, exacto. Pero de, por parte de mi abuelo, porque las abuelas eran distintas. La madre de José Gregorio no es la misma que fue madre de mi padre. Ok. Eran medio, eran, no sé cómo se dice, medio hermanos. Claro, perfecto. Chispa, ¿se encuentra con vida algún otro sobrino directo del siervo de Dios, como también se le llama al doctor José Gregorio Hernández? No, ninguno. Yo soy la última. Yo soy la última que queda. El último que murió fue el primo hermano, hijo de una hermana de mi papá, que se llamaba Gustavo Hernández Friseño. No, Briseño Hernández, perdón. Gustavo Briseño Hernández. Chispa, para mí es un honor y seguramente para la audiencia que nos sigue en estos momentos, conocer un familiar tan directo del doctor José Gregorio Hernández. De hecho, la única, diríamos, sobrina nieta de José Gregorio Hernández. ¿Y qué es usted? Yo soy la única sobrina, sobrina. Hay muchos sobrinos nietos, pero sobrinos ya no quedan. Señora Chispa, siendo usted un familiar tan cercano a este hombre de fe, el santo sentimental de todos los venezolanos, así aún no cuente con el aval del Vaticano. ¿Podría decirnos cuáles son los recuerdos, anécdotas que usted guarda en su memoria sobre el doctor José Gregorio Hernández, de la referencia que le daba a su familia acerca de lo que fue la vida con él o de lo que usted ha conocido a lo largo también de su vida? Sí, desde que yo recuerde, desde niña, niña, siempre en mi casa se me decía por las noches, bueno, ahora récele a su tío santo. Eso era diario, porque siempre cuando se decía el ángel de mi guarda y después récele a su tío santo, siempre. Aunque no lo habían hecho santo en mi familia y en muchas partes de Venezuela, ya se consideraba como una persona muy santa, muy buena. Y además de eso, mi mamá conoció a mi padre por medio de él, porque él, mi padre era médico también, y eran muy unidos porque él fue el que lo entusiasmó para que siguiera medicina. Entonces, cuando fue él a ver a una persona enferma, amigos de mi mamá, donde estaba ella en esos días, llevó a su hermano, a su hermanito que se acababa de graduar de médico, que fue mi padre, y allí se conocieron mi mamá y mi papá. O sea que fue obra de José Gregorio. ¿Qué representa José Gregorio Hernández Chispa para los hombres de hoy y qué podemos aprender de él en estos tiempos de desunión, de vida convulsa, para algunos vida deshumanizada? ¿Qué representa José Gregorio tanto lo que fue su trayectoria como modelo para las nuevas generaciones? Bueno, específicamente y sobre todo para los médicos, que sean médicos dedicados, médicos que respetan y quieren a sus pacientes, y para todo el mundo la caridad. Él fue lo más caritativo que existe con todos. Por eso murió, porque cuando iba a comprar un remedio que sabía que la cliente a quien había visto no tenía con qué, fue a la farmacia a comprarle el remedio y allí fue que tuvo el accidente, donde accidentalmente le pegó un carro. Era muy caritativo, muy, como se diría, muy, todo un señor discreto, con buen juicio, y sobre todo su caridad, era lo más caritativo que había. Él pedía, él era médico en el hospital Vargas, y cuando le daban el sueldo, él pedía que se lo dieran en monedas. Y desde que salía hasta que llegaba a su casa, lo iba repartiendo, él pasaba por donde había gente pidiendo limosna, como es allá en esos tiempos. Cuando llegaba a la casa, ya le había dado todo, ayudando a la gente que estaban pidiendo limosna, necesitados, afuera del hospital, que había gente enferma, pobres. Chifa, era un hombre de fe, ¿no? Estuve leyendo, dicen que precisamente cuando ocurre el accidente, él tenía libros de oraciones, de rezos, y de hecho cuando lo trasladaban al hospital, entonces ese mismo libro de oraciones, la persona que lo recogió junto con la persona que lo atropelló, y en el mismo carro lo llevan al hospital Vargas, le iban leyendo esas oraciones, y lamentablemente pues en el hospital Vargas fallece, producto de una fractura de cráneo. Sí, él era muy, muy religioso, tanto así que él trató de entrar a una orden de monjes, de la cartuja, creo que en parte de Italia, que era muy frío, y allí se enfermó terriblemente, porque el frío le pegó, y no estaba acostumbrado, entonces el director, el monje director le aconsejó, le dijo, mire, yo no creo que Dios quiere tenerlo aquí en la cartuja, yo creo que Dios quizás quiere tenerlo en el mundo, regrese a su país, y busque que lo dirija algún sacerdote, para que pueda hacer el bien del lado de afuera, y eso ayuda. Chispa, precisamente en estos últimos días de 2018, llegan informaciones positivas sobre la causa del proceso, que llevaría a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, como primera instancia antes de su santificación, precisamente fue anunciado un nuevo postulador para gestionar el proceso, ahora a cargo de una jurista argentina de nombre Silvia Corriales, ¿cómo recibió usted esa noticia? Ay, me encanta, porque eso estaba como dormido por tantos años, desde que el papa que fue allá lo elevó, se ha quedado eso en que nadie hace nada parece, entonces ya veo que parece que hay un poco de movimiento, quizás llegue a los altares antes que yo pase la otra vida. Fíjese Chispa, también otra noticia que anima a la feligresía católica venezolana, es que el monseñor Zuliano Edgar Peña fue designado sustituto de la Secretaría del Estado del Vaticano, él es ahora el tercer hombre más influyente de la Iglesia Católica Romana, muy cercano al papa, y siendo Francisco el primer papa latinoamericano, ¿qué le pediría usted al papa, en relación con el proceso que se sigue para la beatificación de su tío, el doctor José Gregorio Hernández? Ok, yo le pediría que cuando fuera él a pensar en quién sería buen candidato para ser beatificado, que piense en una persona de vida normal, ¿cómo se dice? vida civil, no asiástica, porque los sacerdotes y las monjas, yo tengo una tía, una hermana de mi papá que fue monja, ellos, uno asume que van a ser gentes más buenas o virtuosas que los demás, pero en la generalidad de la humanidad, necesitan ejemplares de personas que llevaron una vida normal, siendo médicos, siendo personas de familia, de sus hermanos, que den ejemplar de cómo se puede vivir en el mundo sin necesidad de ser sacerdote o monja y llegar a ser santo. Y eso es José Gregorio Hernández. Y eso es lo que yo creo que fue él. ¿Podría contarnos qué encierra, qué valor histórico encierran algunas de esas piezas que usted guarda como un tesoro? Ok, una de las piezas es esta foto, no sé si la ve. Acércala un poco en cámara, por favor. Ajá. Acércala un poquito, por favor. Ajá, y la deja detenida un momento y vaya hablándonos de ella. Ok, y esa fue de mi papá y bueno, cuando él murió, pues quedó en mi casa. Y es la que yo recuerdo desde niña a quien se le rezaba en mi casa. Lo que sé es que se la dio a mi papá y se ha quedado en la familia. Otra es, tengo una silla, pero eso le tendremos que sacar fotos separadas porque está en el salón donde el wifi no llega. Ok. Una silla que fue del comedor de la casa de ellos que era la silla que se decía era la de José Gregorio. La silla que él usaba en el comedor de la familia. La familia Hernández. Ajá. Esa le quedó a mi padre. Y especialmente tengo un espejo precioso del siglo XVIII que trajo él como regalo a sus padres cuando regresó de Europa de en la Universidad de la Sorbonne en París. Este espejo era ya en esa época una pieza de antigüedad porque era de los 1700 y él estuvo allá a principios del siglo XX. Y entonces cuando venía estaba pensando ¿qué le llevo a mis padres? ¿qué le llevo a mis padres? Y vio ese espejo y decidió que se los llevaba en acción de gracias porque ellos aunque el gobierno lo becó para ir a la Sorbonne pero él tenía gastos de dónde vivir dónde comer y todo eso que se lo hicieron a sus padres estamos conversando con Chispa Hernández la única sobrina con vida del doctor del venerable José Gregorio Hernández el santo de todos los venezolanos y le agradecemos a Chispa el habernos abierto las puertas de su hogar para conocerla y para conocer lo que ella ha atesorado en relación al legado de José Gregorio dentro de la familia Hernández Chispa ustedes en la familia han pensado que esas piezas que ahora solamente nos refería algunas puedan pasar a algún museo sobre el legado de José Gregorio en un futuro bueno a un museo normal no porque visto los cambios de gobierno que hay hoy día hay museos que han cambiado directores y entonces ya eso cambia de poco pero a la iglesia si tienen alguna forma de honrarlo si si se si habría alguna manera de de dárselo a la iglesia de manera que ya sea en el palacio arzobispal o como sea pero sea de el estado trujillo había un museo no sé si todavía funciona donde se mostraban algunas cosas de José Gregorio inclusive unos récipes porque porque yo fui a Isnotú ya hace casi 20 años con mi hijo y mi nueva fuimos y llegamos justamente el día de que se celebraba la fiesta de su nacimiento y entonces vimos lo que tienen allí pero no recuerdo francamente cuántas cosas tenga el museo tienen muchos cuadros bellísimos muy bien pintados sobre la vida de hoy eso se los recuerdo quizás porque soy pintora me acuerdo de eso esa fotografía que usted nos mostró es un testimonial extraordinario porque no lo vemos pintado al óleo sino que es una es una imagen directamente de José Gregorio ¿cuántos hijos y nietos tiene usted? Tengo tres hijos y tres nietas todas las niñas ¿les habla a usted a esas nuevas generaciones de su familia sobre la vida modelo y de inspiración que para tantos ha sido el doctor José Gregorio Hernández? Sí el mira una de las cosas que yo desde chiquita recuerdo pero era que él tenía a la entrada de su casa tenía un como un lugar donde se meten limosnas una imagen de la Santísima Virgen porque era muy devoto de la Santísima Virgen y entonces él le pedía a los clientes que podían pagar que en vez de pagarle algo en especial a él que pusieron una limosna para los pobres esa era una de las cosas que se contaba en mi familia que es más expresión de su caridad ¿no? porque tenía clientes ricos y pobres y medianos claro a quien él ayudaba y quería más eran los pobres hace un rato me refería que la última vez que visitó Venezuela fue hace 20 años ¿qué le pediría usted a su tío el doctor José Gregorio Hernández o qué le deberíamos pedir los venezolanos en relación con la situación en la que hoy se encuentra nuestra nación? ay que nos dé paz que le dé inspiración a quien sea que está en el gobierno para que sean honrados para que sean buenos con el pueblo para que respeten la vida humana pero enormemente y que nos dé un gobierno de que podríamos ser orgullosos chispa entiendo que usted ya nos decía tiene 86 años usted maneja su propio vehículo tiene animales en el patio les da su comida usted es muy activa una mujer muy culta nos comentaba que es artista plástico usted pinta háblenos un poco porque regularmente la persona el adulto mayor pues tiende como a irse achantando a quedando pero usted sigue dinámica permanentemente con una claridad meridiana que la estamos viendo en esta entrevista gracias a Dios que me ha dado la salud para poder seguir porque si no fuera por la salud y que tengo mucho no sé soy muy 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 cerca entonces no me rindo cuando me dicen que no puedes hacer eso dice vamos a ver vamos a ver cuando tuve un accidente de carro y le pregunté al doctor este bueno y cuando crees que puedo volver a empezar a caminar y me dijo bueno yo no estoy seguro que puedas caminar quizás con bastón y yo no sea tonto yo aquí salgo de aquí salgo caminando y caminé pidiéndole a ti José Gregorio claro mira yo le pedía mira a ti te mataron en accidente de carro y yo no me morí entonces por favor curame estas piernas por favor Dios de Gregorio me pedí con mucha fe con mucha fe antes de finalizar la entrevista tiene algún mensaje que quiera compartir con nuestra audiencia ay que no pierdan su fe que estén ay que tengan conexión con Cristo en la Eucaristía que fue lo que mantuvo José Gregorio toda su vida es la manera en que podemos estar más cercanos a Dios entonces y que tengan el deseo de hacer el bien Chico Hernández le agradezco enormemente su disposición a recibirnos e ilustrarnos sobre su vida y el legado de su tío el venerable el doctor José Gregorio Hernández feliz día para usted allá en Corpus Christi la tierra de la artista Selena Quintanilla usted tiene 71 años viviendo allí sí Selena Quintanilla y la pobrecita sabes que el día que murió fue mi cumpleaños ave maría qué desastre ¿no? Chifa le agradecemos le reitero el honor de habernos permitido recibirnos en su hogar y le deseamos un feliz día para usted y feliz día para toda nuestra audiencia muchas gracias gracias a ti por tu interés y por tus lindas preguntas hasta luego hasta luego bye